Bueno, queridos amigos, estamos acá haciendo lo posible por grabarles un video a donde les voy a enseñar parte de lo que es la playa de Coatzacoalcos. Les voy a enseñar lo que es el recorrido de acá de la playa. Allá se ve una isla que se llama Llende. Entonces estamos acá grabando para poder subirlo, para que ustedes puedan verlo en mi canal. Y también invitándolos para que estén en mi canal, Anabel en la Cocina. Los invito para que suban, les den un like, invitándolos a que se suscriban y a los que están ya suscritos a mi canal. Pues muchísimas gracias por suscribirse y haré todo lo posible por empezar a subir este video ya más seguido. Estamos acá haciendo el recorrido de lo que es acá las casas bonitas que hay acá a la orilla de la playa. Estamos acá chocándonos, espero les guste, lo poco que les estoy grabando y pues ya. Gracias. Gracias por ver mis videos y muchísimas gracias. Y espero me den el like. Gracias. Las casas bonitas que hay a la orilla de la playa. Las palmeras, en… Un pequeño embarcadero. aquí grabando estas casas hermosas que están acá a la orilla de la playa de Cuatacuarto, de la Cruz estamos acá está la playa hay unas competencias ahorita que es lo que estamos viendo y seguiremos avanzando para enseñarles el video y subirlos a mi canal para que vean una partecita de lo que es una ciudad perteneciente al estado de Veracruz estamos grabando estamos grabando estamos mostrándoles las cosas bonitas de por acá pues venía a disfrutar un fin de semana acá a la playita merecido descanso del día domingo porque pues hay que dejar de trabajar un tiempo para poder divertirse también entonces eso es lo que estamos haciendo divirtiéndonos un rato adelante va mi hija va mi esposo al lado va mi hijo como yo bueno sigo enseñando para que vean una parte cuando les vuelvo a repetir hasta allá hasta la la isla hay un pequeño gatito seguimos avanzando el nopal para las personas que no sepan como se da el nopal acá les enseño les enseño el nopal también acá este es un platillo tradicional de acá de los mexicanos la entrada de nopalita ahí está un dron que es el que está grabando lo que es la la competencia ahí va el dron sí creo que sí se alcanza a ver pero sí bueno y luego también al equipo danza conformado por cajito también Manuel Enrique que entregan sus patrones en el que le dije esta gran no puede si no están con la mejor actitud de ganar esta gran competencia y tenemos también a Ramos Osta Osvaldo González Santos estamos a checar por allá y vamos grabando bien los cocos estas son las ventas de cocos que les comentaba el raspado de Nancy el raspado de Magno el raspado de Pina de todo estamos Rodríguez Soto Miguel Ángel Revuelta José Alfonso Tapia Quiñón Javier Cirilo Espejo Manuel Santa se muestra la vida del patrón para vivir allá cuando se mira un barco allá se ve un barco ahí van las cendedoras de trajes típicos de los bordados vamos a ver cómo está el mar está un poco picado pero pues así estaremos así estaremos metiendo ¿sí hasta allá? no aquí no así estaremos nos metiendo está un poco picada la playa pero pues así nos meteremos sí voy grabando allá se ven las embarcaciones grandes al ratito iremos hasta por allá esta es la playa de Cozacualcos Veracruz México grabando grabando para subirlo a mi canal para que nos me ayuden a dar un like para que nos digan si les gusta o no les gusta con los raspados están los copos vamos las ventas de las luces típicas volvadas cositas de recuerdo de la artuganía de la que estamos seguimos avanzando otra venta de coco otra venta de coco pues por lo que veo ahorita todavía no hay mucho movimiento porque todavía no estamos estamos un poquito temprano esperemos que como se pone más al rato porque hoy estamos en domingo de resurrección esperemos que haya un poquito de de movimiento más al rato hasta la playa está bien picada vamos buscando el lugar a donde nos vamos a poner vamos a poner nuestra champi ¿eh? si vieja está bien venta de mango que todo está tranquilón tranquilón al ratito va a ser el movimiento ahorita todavía está muy calmadito calmadito pero sí hay dos que tres bañándose pero de aquí a una hora me imagino que esto ya va a estar ya más lleno de gente bueno seguimos avanzando y otra venta de coco bien frío está pagando no sé si estoy grabando oye vas a chocar al ratito si lleva cinco minutos si estoy grabando seguiremos grabando entonces como estoy estoy trabajando con esta cámara que apenas el día de hoy la estoy estrenando pues este todavía no le estoy bien el deje y maneje pero este esperemos que si haya grabado una gran parte y cuando regresemos pues también les voy a enseñar lo que es a donde está el como se llama allá el el túnel donde está el túnel le vamos a grabar porque acá en Cuártaro hicieron un túnel que está sumercido en la playa sin el más adiós a mi esposo a mi hija bye bye bueno entonces este voy a cortar un momento y después seguiremos grabando parte 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 de lo que es para ti cuarta hay que decir ya que hay señor el bolobán que voy a comprar y te voy a comprar siempre porque se reza está bueno está bueno pero Estamos grabando un poquito, un poquito, un poquito, para subir a Facebook, a mi canal, vamos a grabar un poco lo que es acá, están bañándose los niños, a ver dónde están, ah, están hasta allá, estamos grabando. Hoy domingo, pues claro que no hay mucha gente, hay muy poca gente, pero pues este, siento que está bien así, porque, pues este, porque, porque también es, está más tranquilo, está más tranquilo, porque al haber demasiada gente, pues no, no se puede ni caminar, y estamos aquí, grabando, grabando. Vamos grabando, acá, el mar está, como está bien o mañana, un poquito picadito, y, entonces estamos aquí, grabando, el otro son, las playas de Zapuato, Veracruz, bueno, vamos, un poquito de nada más, avanzando, avanzando, hasta por allá sí hay bastante gente. Estamos por allá, pero como no voy a caminar, hasta por allá, nada más voy a caminar, creo que está aquí nada más, un poquito nada más, enseñándoles, lo que es, grabar, para subirlo a mi canal. Espero que con la misma regreso, enseñaré lo que son los edificios, las palmeras, y eso es todo. Espero que con la misma regreso, mirar, tranquilo, sentadísima. El barco petrolero. que bajen a atacarnos mira mira sus patas parecen de pata si bien